Vamos a hablar de este tema con Francisco Martinelli, que es sociólogo, integrante de CEPA. CEPA es el Centro de Economía Política. Así que ya lo saludamos. Francisco Martinelli y Néstor Sula, ¿cómo estás? Hola Néstor, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, hacíamos este análisis político, ¿no? Que antes un ministro, me parece, para otros gobiernos tenía bastante más valor del que tiene para este gobierno, ¿no? Es, digamos, es un empleado más. Esto lo voy a decir desde mi perspectiva individual, o mi opinión individual. Lo que yo considero es que es común para este gobierno cambiar de funcionarios. Si nos fijamos en lo que va del gobierno de mi ley, ¿cuántas veces cambiaron de funcionarios? En prácticamente no pasan un mes sin cambiar, sin mover una figurita. Claro. Y sin ir más lejos, Diana Bondino es una de las que siempre estuvo en tensión, por así decirlo. Fíjate que desde comienzos de la gestión siempre se discutía acerca de si Diana Bondino iba a continuar o no, en relación particularmente con quién iba a ocupar ese cargo. En un comienzo, quien disputaba para hacerlo era Bullrich, que quería meter a una persona suya, después lo hizo Macri. Y lo que terminó sucediendo es, como bien contás, que debido al voto que hizo Bondino, que si mal no tengo entendido, los que votaron a favor del embargo son solamente dos países, corregime si me equivoco, que son Estados Unidos e Israel, el resto votó todos en contra o se abstuvo. Es decir, ¿hasta qué punto es una cuestión de fanatismo ideológico y hasta qué punto es una cuestión de una figura bastante debilitada? Claro. Ahora, y además el mensaje fue, la Argentina está alineada con Estados Unidos y con Israel. Y el voto es humanitario, no es que se apoya la forma de gobierno de Cuba. Se apoya que no esté en embargado y que no tenga tanta miseria o que se corte el embargo para que Cuba salga un poco de su miseria, ¿no? Sí, en realidad es un poco esa idea porque todos los países lo que ven en pocas cuentas, en resumidas cuentas, es que el problema de un embargo, si estamos avalando todos los países, individualmente cual sea, avalamos un embargo a otro, significa que estamos avalando que te lo hagan a vos también. Claro. En ese sentido, todos los países, si no votan en contra, se abstienen. Israel es un aliado histórico de Estados Unidos, va a votar siempre con Estados Unidos. Y Estados Unidos, con el poderío que tiene, no tiene problema que le quieran hacer un embargo. Es la primera economía del mundo. Y a cambio, la pregunta es, para ser tan fanáticos de ellos, ¿qué nos dieron hasta ahora Estados Unidos de Israel? Nada. En este gobierno, que ya cumple un año, ¿qué le dieron? Se la pasó chupando en las medias Estados Unidos de Israel. ¿Qué le dieron a cambio? Hasta aquí nada. Yo no recuerdo ayudas de Estados Unidos, al menos en este año, en particular con vencimientos del FMI. Es más, sin ir más lejos, hablando en particular del FMI, es un récord desde el Extended Fund Facility, que recordemos que fue el que fue votado en el Congreso, es un récord desde la aprobación y la entrega de los desembolsos. Es decir, ya tenemos que haber tenido entregados desembolsos. Es decir, en ese contexto, Estados Unidos todavía no ayudó ni siquiera en eso. Porque al fin y al cabo el FMI responde, en cierto modo, a Estados Unidos, digo responde, porque en el 2019 no deberían haber entregado los desembolsos, el FMI, a la Argentina con Macri, pero por una cuestión electoral Trump terminó firmando que así sea. Entonces, en lo que va, y si nos remontamos más a una cuestión histórica, Estados Unidos no le sirve a una Argentina que tenga una autonomía económica, porque no es su esquema de país, no es su esquema de negocios. Al punto tal de que hoy en día, si vemos, por ejemplo, la agenda de carbono, que ha impulsado Biden y que ahora también impulsa Hillary, le puse a Harris, lo que termina sucediendo es que buscan reemplazar los combustibles fósiles con biodiesel, por ejemplo, y para eso tienen que aumentar la molienda de soja. En ese sentido, lo que hacen es con el excedente que tienen de soja, lo terminan colocando en mercados en el extranjero, compitiendo con Argentina, que es el principal exportador, o uno de los principales a nivel mundial, y le bajan el precio. Entonces, automáticamente, perdemos competitividad, perdemos ingresos, porque tienen la agenda de esta. O, sin ir más lejos, en el caso que gane Trump, lo que haría sería, por ejemplo, acortar un poco o restringir una política proteccionista en la cual los productos que se produzcan localmente no vayan a tener tanto lugar allá, tanto cupo allá, o puedan reducirse las que ya están. Es decir, no veo en lo que va del año, ni en lo que viene del año que viene, ningún indicio, ni ninguna política, ni nada con respecto a Estados Unidos que haya ayudado directamente a la Argentina. No significa que por eso no tengamos que negociar, ni tenerlo como un socio, porque al fin y al cabo, los estadounidenses siguen consumiendo gran parte de productos argentinos, es decir, son uno de los principales socios comerciales en el exterior, pero pensar que por la línea de con ellos que van a dar un beneficio económico-político es cuanto menos ingenuo. Claro, claro. Ahora, analízame como sociólogo la relación del gobierno con la sociedad. ¿Qué tipo de relación está teniendo este gobierno con la sociedad argentina? Es una pregunta muy compleja de desentrañar. Yo lo que considero son varias cuestiones. Yo creo que por un lado lo que plantea mi ley es un esquema de amigo-enemigo en el cual cualquier persona que no piense exactamente igual que yo va a ser un enemigo y lo plantea de esa manera. Fíjate que va al discurso de amigo-enemigo justamente porque trata de una manera descalificativa a aquellos que no opinan igual que él y los degrada continuamente. En este sentido, tiene dos vertientes. Una, aquellos que se sienten en contra lo van a llegar más, pero aquellos que se sienten a favor o que se sienten incluidos en los que son amigos van a sentir cierta contención y cierta fervor asociado a Javier Mirey porque al fin y al cabo estás dentro de su bando y su bando con esta manera de moverse, esta manera de hablar, esta manera de comunicar parece ser cuanto menos sólida o fuerte o muestra cierta fortaleza que el bando contrario, que sea cualquier persona que opine distinto, no quiero identificar a una persona en particular o a un partido político en particular porque es cualquiera que piense distinto. Pensemos que a Lustó lo están asociando con el kirchnerismo cuando Lustó no es kirchnerista. Y por otro lado, yo lo que creo es una postura que generó Javier Mirey el año pasado en una especie de que se vayan todos, que justamente Mirey ganó desde una perspectiva de yo no soy político, vengo a pelear contra la casta, en la cual dijo voy a hacer un ajuste increíble, y este ajuste increíble se lo tienen que fumar porque después vamos a mejorar. Y esto es lo que sigue vendiendo, es decir, todavía es el comerse el sapo hasta poder crecer. Recién estamos viendo que algunos indicadores están llegando a valores cercanos a los de noviembre, que tampoco noviembre fue la panacea, sino que en el 2023 hubo mejores meses, pero recién estamos hablando de que estamos recuperando lo que se perdió en todo el 2024. Y en ese sentido es el comerse el sapo y el ver que esta recuperación es constante, más allá de que se alcanza el 2023, la recuperación es constante, entonces aquellos que tienen esperanzas la sienten revitalizadas. Y más en un contexto donde el dólar está estable, o sea, crece un 2% mensual, los dólares financieros están también estables, barra cayendo, y la inflación está en torno al 3% cuando en la mitad del año pasado tuvimos arriba del 8% y la primera mitad de este año también tuvimos arriba de los 8 o 10 puntos. Sí, 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 sí. Ahora, yo tengo una idea que Mele ganó con mucho voto bronca, mucho voto odio, mucho bronca y odio, ahí en la composición de sus votantes, y que él cotidianamente tiene que renovar ese odio. O sea, es como que el odio no caiga, que el odio no caiga, porque si cae el odio, cae mi caudal electoral. En parte sí, y en parte yo creo que la idea que tiene Mele y todos sus equitos de personas que escriben, que tuitean, incluyendo algunos funcionarios de alto rango, lo que crea es cuando tratan mal no solamente es el hecho de renovar el odio, sino que es el naturalizar la manera de comunicar, porque estamos hablando de que dicen insultos abiertos. Estamos hablando de que tratase con ochanta, tratas mandril, como decir dos de los más suaves, porque ha tenido bastantes cosas peores. En ese sentido, cuando lo repite tan seguido, termina naturalizando. No importa lo que dijo el presidente de nuevo, porque siempre va a decir algo nuevo, que va a estar en torno a lo que viene diciendo. Entonces eso termina creando un segundo plano y no termina por importar. Yo creo que es al revés. Y aparte, ataca a muertos que no pueden defenderse. Ginés, murió Ginés, salió a insultarlo en pleno velorio, salió a insultarlo. Ginés, sea bueno o malo, Ginés, ya no importa, se murió. Y ataca a Alfonsín, que tampoco puede defenderse, que está muerto. O sea, ataca a personas que no pueden defenderse. Eso es de una cobardía suprema. Ahora, estamos de acuerdo. Pero como ya dijo tantas cosas en ese sentido, en esa manera de pensar, cualquier cosa que diga nueva ya no importa, porque ya cansó. Entonces, para mí no es una cuestión de renovar el odio, sino que es una cuestión de cansar a todos los que lo leen y los que lo escuchan. No importa lo que diga. Eso degrada la calidad de la democracia, ¿no? Nos degrada como ciudadanos, como integrantes de una democracia. ¿Es degradante o no es degradante? Al menos la calidad de la discusión política. Porque también algo que sucede y que es muy difícil de discutir es hasta qué punto se lo toma en serio mi ley o no. Para mí hay que tomarlo en serio todo el tiempo. Por más que diga lo que diga, es el presidente de la nación, en su momento era candidato a presidente, o en su momento era diputado nacional, y hay que tomárselo en serio como la palabra de quien viene. Más allá de que lo que diga falte más, menos el respeto, esté más o menos anillado con X interés, no me importa. Se lo tiene que tomar en serio. Y hay que tomar en serio todo lo que dice. Y el problema es que la discusión no termina entrando por lo que dice en mi ley, sino que termina entrando por, bueno, la sensación de recuperación, la sensación de estabilidad, que es una especie de veranito que tenemos desde hace algunos meses, poner dos o tres meses para atrás, y esa sensación de veranito es la que termina dándole aire a los votantes de mi ley. No es el odio que genera, el odio que maneja en su discurso, que maneja los ojos en su discurso, sino que es esta sensación para mí. Claro. Bueno, Francisco Martinelli, sociólogo, integrante de CEPA, muchas gracias, buen fin de semana. Gracias, seguramente. Que siga muy bien, muchas gracias.